Música Con empeño, dedicación y sobre todo mucho amor, diferentes artistas se reunieron en torno al cambio de la Comuna 13. Entre los invitados para plasmar una idea en un muro del barrio, está Paola, una artista mexicana que dejó su huella en este lugar. Mi tema principal siempre ha sido la figura femenina en mi obra, tanto como de pequeño formato como de murales. A este equipo también se unieron artistas de la misma comuna, quienes están listos para cambiar las historias de sus vidas y contarle al resto de los ciudadanos que en aquel lugar marcado por malos momentos, todo ha cambiado y hoy solo se ven muros que representan la naturaleza. Es un proceso artístico de transformación en el que estamos interviniendo con murales y el tema es naturaleza. A los niños le dan como una alegría a esto, a los niños vienen y se divierten, también pueden pintar, han visto muchos niños pintando y jugando, entonces eso como que les ayuda como para que ellos inspiren y que vean que hay otros caminos en la vida. También los habitantes disfrutan ver lleno de colores este espacio. Este barrio, esos muros así todos solos, así pelados, no se ve muy bien, en cambio así se ven ya los dibujos, se ve todo más colorido. Porque ya da nuestra vida, ya da nuestra imagen, yo te voy a dar más lujoso para...